Check out your list of the best You're sick of Saturday night when I call you You ain't got time Y de pronto Ok amigos, un día más Veamos unos cuantos TikToks Por cierto, si eres nuevo por aquí Y te gusta el video, no olvides dejar tu like Y suscribirte, es completamente gratis Y ayuda muchísimo a crear Más contenido como este So I asked my dad for Lambo for my birthday And he gets me this The doors don't go up It's used Ah bueno I don't know why he doesn't love me So I asked my dad for Lambo for my birthday No amigo Que mala onda su papá eh, la verdad Como no le da un Lamborghini nuevo amigo Que se levante las puertas, de verdad no Se paso Ojo No No Amigo Yo dije Ah bueno Se lo tomo con humor Huevón Esto solo pasa en Perú parte 8 Oh Spiderman Ojo Spiderman Spiderman ¿Eres tú? No huevón Soy fol Es pendejo Estoy aburrido Igual Yo también Igual Yo también Ay que gracioso No, que gracioso Si, si Si Seguramente pasa Pues a la gente que tiene novia Y esas cosas She was my friend Amiga Live a life And no Let live a life She was my friend No amigo La mejor publicidad De verdad Stupid white boy From stupid Canada Adopted me From Costa Rica And now It's minus 32 And I have to put Honest no suit To take a shit I was better off In the fucking streets Stupid white boy El perrito re enojado La puta madre Amigo En Costa Rica El clima era hermoso Y bien rico Y acá Tengo que me congelo Hijos de su Floy Dice Fuck T.I Fuck Nelly Fuck 50 No No Ay que lindo El perrito Un usuario de Facebook Hacieron una publicación De perros en adopción En 2020 No me lo puedo creer Es el perro panzón Original amigo Oye yo Yo siempre pensé Que esto no era real Yo siempre pensé Que esto era Simplemente mentirita ¿Sabes? Tipo Un edit o algo No me lo puedo creer amigo Oigan Y por qué solo le hicieron Edits al perro blanco Ojo No ¿Te imaginas llegar A tu restaurante Favorito Y te encuentras Un cartel Con tu foto Que te dice Que estás baneado De ese lugar Por haber comido Demasiado No 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 Qué dolor Amigo Qué dolor ¿Tienes que alguna vez Tiene momentos Amigos Con su perro Con su perro Sacarita 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 Piuwi estás a punto De nacer Te llamas Rodrigo ¿Qué? 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 Bueno Tengo una disculpa A todos los A todos los Rodrigo Que estén en este video Lo siento Amigos I was lonely So I got a dog But when I went to work My dog was lonely So I got my dog a dog When I saw how happy That made my dog I had to get my dog's dog A dog A la mierda I don't like odd numbers So I got my dogs Dogs A dog Ok amigo Sí, no Pues aquí Donde yo vivo Pues es un poquito complicado Eso la verdad Con las justas Entro yo Y pues Y mi perrito Sí, la verdad Todos presumiendo Sus caras renacentistas Con este filtro Y yo parezco asesino A la mierda No, pues No, pues Está bien Está bien También en el pasado Pues también habían Habían de esos ¿No? Sí Ay, qué hermoso Amigo Nah, qué hermoso Ay, no Una tortuguita Ay, qué hermoso Ay, no te pases de ver Ya sabía que algo Tenía que pasar Amigo Ya de por sí Una tortuguita Una lagartija Ya es medio raro ¿No? Tipo El final No, no Un pendedor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy cagando Ay, no ¿Qué te pasa? No, es que estaba grabando Un video No, es que era un video ¿Cómo es que estás grabando Un video, boluda? Te estoy cagando O pendedor Encima O pendedor Era un audio de escoria Qué pendejo Qué pendejo Pobrecito, amigo No, sí Sí lo entiendo La verdad Imagínate que te interrumpan Así cagando Amigo No, no, no Google Maps Es una joya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nice Epico, amigos Nada, queremos hacer el amor, amigos Ok, esto sí da mucho miedo, amigo Esto sí da mucho miedo, men A ver, da miedo por el contexto, ¿sabes? Porque dice, Logan ya está adentro Entonces, ¿qué carajo está intentando meterse, sabes? Supongo que Logan es su perrito Y ahí hay otro perrito igualito a su perrito intentando meterse Y tipo... Sí, está bien turbio, está bien turbio, la verdad ¿Sabes, Sharon? Todo el día es... Es suave esto, suave eso, ¿sabes? Pero soy mucho más que un... Dios mío Soy mucho más que un sweeper, Sharon Quiero decir, miradme Soy un racón No... Solo dame algo de ese catcún ¡Ay, qué hermoso! Animatrónicos abandonados antes y después What the... Godzilla FNAF en la vida real, amigo No me lo puedo creer ¡Ah, qué bonito! ¡Andrea Contreras! ¡Carlos Cano! ¡Carlos Cano! ¡Benito Camelo! ¡Benito Camelo! ¡Alma María Rico! ¡Alma María Rico! ¿Esto significa algo? ¿Para hacer una tipa de alegría? Ok ¡Así dice! ¡Qué jocoso, no! ¡Qué jocoso ese vuelo, vaya! ¡Es humo, Marce! ¡Hola! ¡Me muero! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Estamos entrando! ¡Depasito, Marce! ¡Depasito! ¡Hola! ¡Cómo no! ¡No, amigo! ¡Qué miedo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, fuera de vaina! ¿Qué carajo se supone que es eso, amigo? Yo llego a ver esto mientras conduzco y digo No, ya está El fin del mundo llegó, ¿sabes? Tipo, se acabó Amigos, si quieren ver más contenido Les dejo aquí en la pantalla mis otros canales Y no olviden seguirme en mis más redes sociales Un abrazo Adiós ¡Gracias!